Quiero invitarlos a todos en nombre de Desaparecer, soy Paco Barrales, productor y guionista de la película y los invitamos como parte de esta campaña, el Merú con Loreto, en apoyo con UNICEF a la función benéfica que tendremos el miércoles 27 a las 8 de la noche en Cinestar Benavides, cuadra 39 de la avenida Benavides. Esta función será entregada en íntegro a favor de los amigos, hermanos, damnificados por las iluminaciones.